Yo volaba entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad Tu tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar Y el destino ese eterno misterio que borda leyendas un día descubrió Ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón Cuando el mundo quiere separarnos y llena de dudas lo que es tan real Cuando todo se vuelve tan negro yo aprieto tus manos que tanto me dan Cuando nada es lo que parece y quisieran darnos el golpe final Me sumerjo en la luz de tus ojos para así perderme en su inmensidad Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón